¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén todos cómodos para disfrutar de este gran partido en el nuevo Mirandilla. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Una ocasión histórica, Mario. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo. Atentos. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima. Por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Así saldrá la cancha del segundo equipo. Tenencia de balón es lo que pone en el 4-4-2 como marca. Primero me vengo a defender y después ya veremos si ataca. ¡A disfrutar todos los que es este partido! ¡A disfrutar todos los que es este partido! Comienza la primera parte. Ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres. ¡Los ponemos las pilas! Ortiz. Víctor Malcorra. Entusiasmadísimo va el arco rival. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Esta tarjeta amarilla ya la deja condicionado de acá hasta el final del partido. Tendrá que tener mucho cuidado. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! Sin problemas para llegar a esa pelota Rodríguez Ahí está, recupera el balón y se lo lleva ¡Mete bien la pierna! ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Con alta probabilidad de pegar un buen susto Avance este equipo ¡Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo! Y lamentablemente la jugada que termina en... Ortiz Hasta acá llegó la cosa para el rival Sigue, no abandona el ataque Decide cambiar de vereda, va por dentro Pitón Tapa muy bien el disparo ¡Levanta la pelota! No pudo despejar la pelota y esto puede terminar mal Apuestan por meter presión Estupenda la acción para quedarse con el balón Ahí parece que tiene una gran oportunidad Ahí se viene esto y se la tiene de esquina ¡Va el corte de la oloria! ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada Saca la pelota ahí nomás Mauro Pitón Sigue el empate en esto Que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Aplica la ley de la ventaja el árbitro Rodríguez Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Gran bocha bombeada Buena oportunidad de ataque Tapa bien ahí la pelota filtrada Le tiene muy bien el avance Ortiz Víctor Malcorra Ahí se termina todo Un mal pase Víctor Malcorra Francis McAllister Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Y la pelota que de ahí no pasa Mauro Pitón El balón que sale disparado A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Ahí va bien el árbitro A sacar la amarilla por la anterior jugada Tiro de Kira y no más El centro Una pelota endiablada que termina rechazada Y acá está para darle la ventaja Y sí, sí me parece que esto va al córner Se fue la pelota Ahí se buscan los dos en corto desde el córner O en centro Con lo que cuesta tenerla la pierden La verdad Fernando Que es tan parejo En todos estos dos equipos Que nadie puede convertir en gol Trabadísimo el partido A ver si logran generar algo Ahí recuperan la pelota en su área Ahí se esfuerza por mantener la pelota Punto final Le ha puesto la defensa a este ataque Esa sí se tapa en los centros El silbato que nos dice Que el primer tiempo se ha terminado Se mueve la pelota Esta segunda mitad arranca A ver si hay ganador en esto El disparo Buen remate No lo ha hecho nada Nada mal seguido cerca A ver si hay ganador en este ataque A ver si hay ganador en este ataque Ortiz Ojo con este que se puede meter en zona de peligro Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Poniéndose de pie Aplauden Y no dejen aplaudir Este equipo mueve la pelota Como Pucos Justo les ha quedado la pelota Y ahí va Como el conejito Mira sigue y sigue No para Han recuperado en su propia área Benítez Ese centro que Valeria Pone fin al peligro A la pelota Y parece que va a llegar Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Con esto se adelantan ¡Gol! Le azoró El despertador del marcador Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo del arco Y es que seguimos con el partido Uno a cero Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Y continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Buena acción defensiva De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Si no lo paran Lo van a ver Con un abrazo de gol Salvador Ahí en ese cruce Walter Montoya Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Ha recuperado la bocha Rodríguez Ortiz ¿Qué será el día Del cumpleaños De este jugador O que le regalaron la pelota? Walter Montoya Martínez Esto va a gol Una pelota Demasiado fácil Mauro Pitón Ahí se viene Este avance Con grandes posibilidades Ahí lo tienen Un espectáculo Moven la pelota De un lado a otro Es que están besiendo El balón Ahí está ya Preparado el cambio Señoras y señores Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Pone el cuerpo Y tapa el balón Metió Madular Y se va arriba Del traveseño Ahí se viene El córner Poder ampliar La ventaja Prefiere jugar La pelota corta Hermosa asistencia Y peligro Esto es de no creerlo Anularán el gol Porque estaban Fuera de juego Por muy poquito Fernando Por esto Fíjate Por esto El tiro de esquina Quedan 15 minutos en este partido Walter Montoya ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto Este puede ser el empate ¡Qué atajada! Hay posición adelantada Se tiene que parar todo y queda sin efecto la acción ¡Bienítez! Ahí llega la ayuda ¡Lindo disparo! Se va cerca Está todo listo Se va a hacer el cambio Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral Y ahí sigue entusiasmado Sigue adelante Momento de tomar una decisión para el señor referí Por ahora el árbitro le habla nada más La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? ¡Gracias! 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 Y el arquero que tapa la pelota Estaba bien paradito, no se dejó engañar No era el arquero el que estaba distraído Sino sus compañeros Un gol en la diferencia Y 300 segundos desde ahora Hasta el final del partido Moviendo la pelota así uno lo ve Y parece un teatro Guarda que voy a gritar Y está Y acá tenemos otra repetición De esta lucha mano a mano con el defensor Y depende de la distancia que esté La podés colocar o pegarle fuerte Este señor prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota en un golazo Y conecto la pizarra 2 a 0 Francis McAllister Aplica la ley de la ventaja El árbitro Sigue, no abandone el ataque Mal centro se cruzó con el primero que se encontró Todo queda en buenas intenciones y nada más Exactamente, vos lo dijiste La pelota se fue pero muy lejos del arco Mauro Pitón Pereira Este equipo juega la pelota con calma En la mitad de su cancha Sacan ventaja en el partido Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Esa pelota ha salido En lateral Sigue con la pelota Sigue con la pelota Se termina el partido Derrota para el cuadro de casa Si es verdad que tuvieron algunos baches Principalmente en el medio campo Hay que seguir trabajando la semana Para que esto no vuelva a ocurrir Perdieron por poco Pero perdieron Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno señores Podemos catalogar La actuación de este jugador Como Casi muy buena Podemos decir Porque en su cuenta personal Marcó el gol Tuvo unas cuantas más que el error Pero el equipo ganó Y eso es bueno